El dictamen o la hay El dictamen o la hay Enrique Zamberino Lara, presidente de MSU, Veracruz Rubén García Vélez, Dragones, Veracruz Miguel Mesa, Guardianes, Veracruz Juan Antonio Leal, True Bikers Rulo, de raza de bronce Obed Rodríguez, presidente de Predadores, MSM José Antonio Largón, Lycan, Boca del Río Héctor del Río, Iron Barquez Julio César Rodríguez, Stone Bikers Este día vamos a realizar la segunda campaña De entrega de volantes Aquí en el crucero de Bolívar Y de Boulevard En el Asta Bandera Donde vamos a seguir fomentando La cultura vial en Veracruz Donde vamos a promover El respeto por el motociclista Y el automovilista Es un respeto mutuo Y también apoyar a los motociclistas Que circulen Que no traigan cascos Pues motivarlos a que usen sus cascos Y sus equipos de seguridad Para tratar de bajar el índice de accidentes En la zona conurbada de Veracruz Y Boca del Río Mira, las fallas son de ambas partes El motociclista falla Primeramente por no traer su equipo de seguridad Su casco Segundo punto El motociclista falla Al momento de querer meterse entre los carros Hacer rebases en forma imprudente En no respetar las vueltas En no respetar la vialidad Tal y como lo marca el reglamento de tránsito Y el automovilista falla En no querer respetar el reglamento de tránsito Dando las vueltas sin fijarse Frenándose bruscamente Ir manejando con el celular en la mano Haciendo llamadas o texteando Eso pierde uno visibilidad Y ya sea que si el motociclista está parado Esperando el verde en un semáforo Llega el automovilista por atrás O cuando quiere dar vuelta a la derecha A la izquierda No se fije que viene un motociclista Y se lo lleva Yo creo que es de ambas partes Es mutuo la irresponsabilidad Y eso es esta campaña Que estamos tratando de implementar Y con bastante éxito Gracias a ustedes que nos apoyan Ustedes el dictamen Y a los medios de comunicación Para fomentar este cambio En la cultura vial Que tanta falta nos hace en Veracruz Y vamos a apoyar a una campaña Que va a ser el 28 de marzo En una rodada Que se llama Hagamos Ruido Por la tuberculosis La tuberculosis es una enfermedad Que en Veracruz todavía está arraigada Y el doctor Javier Fuentes Que tiene a su cargo El programa para la erradicación De la tuberculosis Nos invitó a todos nosotros Como MC Unidos Veracruz A participar en esta rodada Haciendo ruido Y llamando la atención Para crear conciencia En la población De que la tuberculosis Es un mal que nos puede afectar a todos 28 de marzo Macroplaza De Veracruz El banderazo de salidas A las 11 y media Las inscripciones Que son gratuitas Desde las 9 y media De la mañana Y a las 11 y media Damos el banderazo En un recorrido Y bueno Los que quieran llevar Un kilo de ayuda Esta sería una inscripción Que vamos a llamarle Simbólica Que es para ayudar A la gente De escasos recursos Para la ayuda Contra la tuberculosis Regalando Un kilo de ayuda De escasos recursos De escasos recursos Regalando 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 Nos comprometemos A respetar Las realidades Pero hay que Decir que es Cuando des la vuelta Para que no nos lleven El dictamen Un lado Un lado Un lado El dictamen El dictamen El dictamen El dictamen El dictamen